Estamos aquí en el UTSMA y quiero primero agradecer al maestro Martín Estrada, que es el director de carreras y servicios de aquí del UTSMA en San Miguel Allende. Maestra, perdón, primero las damas, pero su nombre completo, maestra. Marisela Morelos. ¿Qué asignatura imparte usted? Capital Humano. Capital Humano. Y dos alumnos muy guapos y muy elegantes. ¿Su nombre? Darlen Cortés. Ok. Maximina Villegas. Bien, ¿ustedes qué están estudiando? Estudiamos la carrera de gestión en turismo. Bien, gestión en turismo. Y bueno, me llamó la atención porque cuando veníamos entrando, veo que aquí hay una mesa preparada con bocadillos, muy bien distribuidos. La verdad es que pensé que estaba en una convención y me dicen que es precisamente lo que están haciendo aquí. Están haciendo una simulación de convención. De hecho, allá tienen ellos su capital humano, se llama esta convención. Quiero pensar, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, no sé, explíqueme un poquito, chicos, la manta que tienen ustedes aquí. Y bueno, esta es la manta donde presentamos los hoteles que estamos presentando en este proyecto. Y bueno, es un trabajo que preparamos los tres grupos que ahorita pertenecemos a la generación del tercer cuatrimestre de turismo. Sí, así es. Estamos presentando los departamentos, el tipo de departamentos en el organigrama de la empresa que es en recursos humanos para que nos evalúen nuestros compañeros de noveno grado y pues nos den una perspectiva de cómo se hacen las cosas. Bien. De hecho, en esta convención, la convención se llama Capital Humano y bueno, quiero preguntar a la maestra, perdón. No quiero ser un lado, maestra, perdón. Ella es quien está coordinando esto. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo es preparar a los alumnos para el campo laboral que ellos van a desarrollar una vez saliendo del TCU y que puedan estar inmersos en estos procesos de reclutamiento y selección de personal, obviamente enfocados a la actividad turística. Bien. Y bueno, Martín, creo que esto es muy común de estar viendo aquí en Utsman. Yo veo que los muchos están en constante movimiento, están en constantes actividades. Creo que esa es la parte necesaria, la práctica, ¿no? Y sobre todo en campo real, ¿no? Definitivamente. Eso es un trabajo que se viene realizando a lo largo de todo el cuatrimestre. Son los resultados que los jóvenes presentan para evidenciar sus competencias, sus capacidades. ¿Cómo van evolucionando, pues, en el sentido del aprendizaje? En particular, ahorita, en el caso de turismo. Bien. Y bueno, estamos en San Miguel Allende. Estamos hablando que es una zona totalmente turística, la ciudad más bonita del mundo. San Miguel Allende es ciudad americana, que creo que acaban de nombrar ayer, antier, ¿verdad? Ciudad americana de la cultura. Será, este, dos millones de dólares de promoción que va a haber a nivel mundial en 45 países, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, muchachos, platíquenme. Este sería el acceso al centro de convenciones, esta sería la mesa de bocadillos. Bueno, al terminar nuestro evento, después de que cada grupo exponga su trabajo, que ha venido haciendo todo el cuatrimestre, se va a dar un pequeño catering, nada más, como, pues, agradecimiento y a modo de que, pues, terminamos la materia, ¿no? Bien. Bueno, pues, casi, casi por lo regular esto es lo que está uno esperando cuando termino venir a tomar la mesa de los bocadillos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha preparado? A ver, platícame, ¿qué es lo que está preparado aquí? Bueno, aquí, este, son trocitos de queso. Bien. ¿Cómo se llaman? Banderillas de cherry. Banderillas de cherry. Un té de helado. Bien. Unos trocitos de fruta, zanahoria, unos sándwiches y, pues, allá está lo mismo. Bien. Y está muy sencillo, ¿eh? La verdad es que está, pero está muy bien presentado. Creo que esa es la parte importante, ¿no? El cómo se presenten las cosas. ¿Esta mesa fue preparada por ellos mismos, maestro? Por ellos mismos, por ellos mismos. Aún cuando ellos no son de gastronomía, esto fue iniciativa de ellos. Como yo se los dije, creo que cerramos con broche de oro el cuatrimestre, la materia y, por supuesto, siempre privilegiando el trabajo de los alumnos. Bien. Y fíjate que algo importante, no se quedan solamente con la parte de lo que me dice mi programa de la asignatura, sino, vamos un poquito más allá, que hay que empezar a visualizar, que hay que conocer, que hay que incluso adelantarme un poquito hacia lo que debe de ser para generar una simulación de una convención, que no se quede solamente en un saloncito, sino que sea una simulación lo más apegado a la realidad. Y es parte de encontrar los temas de la convención, los carteles de bienvenida, este pequeño catering que, como bien lo mencionan, pues bueno, sirve para dar tanto la bienvenida como el agradecimiento a los asistentes. Entonces, sí se va un poquito más allá de lo que nos marca en nuestros programas de asignatura, con la intención de que los jóvenes salgan mucho más preparados. Bueno, pues ahí, primero felicitar a los muchachos de Veracense, desde la presentación de ellos mismos en su persona, esta mesa de bocadillos que presentaron, y bueno, no vamos a entrar a interrumpir allá, se oye que hay mucho silencio y que están trabajando, pero la verdad es que, pues ahí está la invitación a todos los jóvenes que están terminando preparatoria, o que si ya la terminaste, ¿verdad? ¿Ustedes qué les dirían a los que ya terminaron en prepa? Bueno, pues... ¡Adelante, adelante! Las vamos a perder. Pues, que creo que esta debe ser una de las mejores opciones que tienen aquí para estudiar. La verdad es que yo me siento muy feliz con lo que vengo aprendiendo, ya que, como mencionan, no solo nos dejan con el plan escolar, nos hacen ir a más, y bueno, creo que eso al final en la vida real, pues te va a ir viendo mucho mejor. Bien, ¿y tú? ¿Y tú qué no? Claro, creo que Utsman nunca se detiene, siempre busca más, entonces creo que estamos en la mejor universidad de San Miguel de Allende, y creo que hasta de México, me atrevo a decirlo. Excelente. ¿Maestra? Pues, ¿qué? Muchas gracias. Creo que los de... ya no me dejé decir lo que dijeron, es más que suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Quiero invitar, inscríbanse. Jóvenes quienes ya presentaron su examen de admisión, y pasaron su examen de admisión, vengan e inscríbanse. De verdad, vale la pena estudiar en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. Muchas gracias, maestro. Gracias. Informó Eugenio Amesquita.